No lo ves Miles, hay eventos canónicos que no se pueden evitar El destino, las anomalías, cuando lo sufres, esperas que, sea la última vez Recuerda, eres él, mejor de nosotros, Miles Por favor, no te vayas Te lo dije Miles, si rompes el canon, podrías perderlo No, 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 por favor, quédate conmigo, por favor No puedo hacerlo sin ti